un tangan por poquito mira cómo son las cosas de la vida te voy a hablar de el contrato de stroman pero de momento en esta pared tengo a los rivales los odiados rivales de de los nets este es el equipo de los yankees pero este mural aunque son de mis rivales en el béisbol me gustó porque son unos clásicos de ellos así que quería quería mostrarte el arte de stroman porque es muy pero muy interesante el trabajo que que hicieron en esto me gustó es un mural bastante bastante grande a ver si se aprecia por eso compartirlo con ustedes que son de uno de los equipos más famosos y más tradicionales del béisbol así que es difícil sacarlos a todos pero quería compartir con ustedes mis odiados rivales así que vamos a hablarte de lucha de derisir resident observer están hablando sobre lo que es el contrato de stroman ron stroman el hombre fuerte se está hablando de cuatro años un millón punto 2 de stroman o sea un millón punto 2 por cada año de contrato cuatro años control de ley lo que significa que ese es un eso es una tarifa ya oficial pero lo que lo hace importante es que eso no cubre la parte de presentaciones personales lo que puede ganar por los uso de su imagen en juegos de vídeos y la parte que es la mercancía lo que es la mercancía de doble y doble y que es una mina de oro así que sonen puede meterse fácilmente en esos cuatro años podría estar sobre los 5 millones de dólares que si lo inviertes bien puede ser ya parte de una buena cuenta de de tu retiro así que stroman con buen contrato eso también significa la ley de la oferta y la demanda no se podían arriesgar a dejarlo libre sin firmarlo en este momento ya ustedes saben de lo de ole elite wrestling que tiene más dinero que bingos backman así que esto lo hace la mar de interesante felicitamos a stroman por tremendo contrato y que esto también signifique que se cumple lo que se ha dicho de él de volverlo a traer a las raíces del personaje que impactó con el público así que seguiremos compartiendo más noticias se recuerda estoy yendo a méxico este sábado estaré saliendo el viernes a saltillo desde saltillo este sábado sé que está en xd takeover toronto nosotros vamos a estar en vivo también triple a gira de la conquista total en vivo sábado en la noche desde saltillo tremenda cartelera gratis a través de lo que es twitch 15 de septiembre triple a en el maldison square garden invading new york con atangana 13 de octubre invading la el fórum de los ángeles atangana también 31 de agosto all elite wrestling hola totalmente vendidos soldados lo puedes ver sólo por pay-per-view hugo estará narrando en español ese pay-per-view all out de only wrestling nuestra empresa en gcw presenta lucha cannes fue 5 carlito caribbean cool defendido el título mundial ante la estrella grande de triple a psycho clown tejano juniors restando a meca wolf por el campeonato florida grand championship muchos otros combates y puerto rico prepárate será en noviembre será un sábado será en guaynabo la continuación de misterio manía tributo al mesías fue el año pasado ahora va bien en la continuación de ese evento va a ser tremendo luces escenografía guau pantalla algo precioso para ti pendiente a edwin váquez ortega nuestro promotor cobrita wrestling supuesta la rubia este servidor con súper canterera para puerto rico en noviembre una tangana y por poquito aquí atrás los odiados yanquis de nueva york